hola a todos el día de hoy vamos a leer un libro pero que les parece está en inglés so vamos a traducirlos vamos dice se titula spot goes to the library significa spot es manchita que es él va a la librería le lo leemos en inglés y luego en español vamos mom is taking spot to the library mamá está llevando a manchita a la librería this is my favorite place este es mi lugar favorito de que se las palabras cambian el inglés al español dijo manchita 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 dijo la mamá es manchita que va a la librería le llamamos manchita o le llamamos spot como en inglés bueno los dos los amigos de spot spot's friends are all here for story hour los amigos de manchita están todos aquí para la hora de la historia hola spot de shout hola spot ellos gritaron aquí está pat o manchita con la mamá y todos sus compañeritos y amiguitos miss rabbit is reading a story señora conejo está leyendo una historia de qué es la historia de qué es la historia bueno pues el libro es tiene en la portada una playa tiene que ser una historia en la playa that was a good story eso fue una buena historia helen says dijo helen helen dijo el libro de trenes tom smile tom sonríe y quién es tom el único que estaba con un libro de trenes el ve el libro de trenes spot can't decide which book to take home manchita no se puede decidir cuál libro llevarse a la casa muchos libros manchita you are you are borrowing lots of books today spot miss rabbit smiles estás tomando muchos libros prestados manchita la señora conejo sonríe eh está sonriendo él se está llevando un libro manchita se está llevando muchos libros i promise to bring them all back spot giggles prometo traer todos los libros de vuelta o prometo traerlos todos de vuelta spot con su risilla solo tres libros más papá manchita se ríe ve aquí están todos en familia then we can go back to the library and get more entonces podemos volver a leer a la librería y tomar más yeah y y se acabó bueno chicos y chicas espero que les hayas gustado esta story time tiempo de leer en inglés y en español que hayan aprendido algo un poquito mucho no sé y que estén pendientes para más videos hasta la próxima bye chao y